Jesús de Nazaret La mano y a su rebaño me llevo A todos mis amigos, a hombres y mujeres Y a los adolescentes, a todos los invito Que se entreguen a Cristo Porque Él es el camino, la vida y la verdad Amigos, no se apeguen a la tierra En la tierra no hay riquezas La riqueza es Jesucristo La riqueza es la vida eterna Es la salvación Aquel que tiene mucho dinero Hoy o mañana muere Y si no tiene a Cristo, nada se llevó Amigos, escuchen este consejo Busquen la salvación Porque esa es la riqueza Que Cristo nos dejó Aquel que tiene mucho dinero Hoy o mañana muere Hoy o mañana muere Y si no tiene a Cristo, nada se llevó Amigos, escuchen este consejo Busquen la salvación Porque esa es la riqueza Que Cristo nos dejó Que Cristo nos dejó Que Cristo nos dejó Descubre